Bienvenidos una vez más a Mi Mundo. Y hoy estamos en un astillero argentino, aquí en la ciudad de Mar del Plata. El astillero Federico Contesto. Y el barco que tengo acá, atrás, se llama, lo bautizaron José y Luciano. Y vamos a presenciar, yo por lo menos, por primera vez en mi vida, la emoción que sienten los que trabajaron en su construcción durante tanto tiempo a la hora de botarlo al mar, bautizarlo y que ingrese al mar argentino para comenzar a dar su fruto. Los astilleros argentinos están en crecimiento. Y en este video te lo voy a mostrar. Siendo una de las actividades, ¿no?, del rubro industrial más masculina que existe, la entrevista me la da Alejandra Contesi, una de las continuadoras de este enorme astillero con una historia impresionante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, bienvenida. Bienvenida a nuestra casa. Muchas gracias. La verdad, emocionada porque no veo la hora de ver el botamiento de José Luciano. La botadura va a ser mañana a las 9. Y se puede seguir por YouTube, por nuestro canal de YouTube. Sí, sí, grabada en el canal de YouTube de Astillero Contesi. Sí. ¿Qué aventurero tu papá para, de la nada, empezar a dedicarse a la construcción naval construyendo el barco pesquero más grande de esa época en el país? Bueno, yo no diría aventurero porque aventurero es alguien que hace las cosas, se lanza y se aventura a hacer algo que tal vez no está preparado. Él estaba muy preparado para lo que quería hacer. Papá viene de una familia de pescadores, de una tradición de muchos siglos de pescadores, o sea que conocía muy bien el rubro. Y aparte, él venía, él llegó a la Argentina ya muy preparado con el oficio del constructor naval muy aprendido. Él tuvo siempre una gran habilidad para desarrollar su oficio. No solamente que era muy aplicado y que entendía muy bien el oficio, sino que él tuvo gran habilidad. Él era una persona que podía construir un barco sin planos y después el ingeniero le dibujaba los planos en base al barco que él ya había construido. Estaba muy formado en el tema. Exactamente. Él se formó en Italia. Él se formó en Italia. ¿Y cuándo llegó a la Argentina? En el año 47, teniendo solamente 16 años de edad, pero él ya estaba en capacidad de construir un barco a esa temprana edad. O sea que realmente para él fue una cuestión vocacional. Y él empezó en esa época y terminó de construirlo a los 31 años. Ese barco se llamó Compañelo, se botó en el año 1961 y fue el barco más grande construido hasta el momento. O sea, el barco pesquero más grande construido hasta ese momento en la costa atlántica argentina. Papá también hizo con su propio esfuerzo este varadero, que fue el primer varadero de la costa atlántica argentina privado. Porque hasta ese momento los varaderos eran del Estado. Así que bueno, aquí en este lugar se han botado ya más de 140 barcos y este que vamos a presenciar mañana a la mañana es el número 142. A mí me llegó el chisme de que ustedes son los que más barcos pesqueros construyeron acá. Sí, es cierto, es cierto. Sí, sí, porque nosotros nos hemos dedicado con una especialización muy marcada en la pesca. O sea, nosotros hemos construido una trayectoria en la construcción de pesqueros y por lo tanto aquí la mayoría de los buques que se han construido han sido pesqueros. O sea, los no pesqueros fueron excepciones. ¿Cómo ves la industria, digamos, de la construcción naval hoy en día? Porque veo que ustedes están en este momento construyendo cuatro barcos, más este que botan mañana. Veo como a ustedes, no sé, el resto de los astilleros, si siguen el mismo camino. Sí, el resto de los astilleros siguen también con una fuerte actividad y productividad en la construcción de pesqueros. En este momento hay un movimiento muy fuerte que está impulsando la renovación de la flota pesquera. O sea, hace cinco años atrás la flota pesquera argentina tenía una antigüedad promedio de 39 años y hoy en día tiene una antigüedad promedio de 34 años. O sea que en cinco años se bajaron cinco años los de la antigüedad promedio de la flota. O sea que se está haciendo un trabajo muy fuerte para la renovación de la flota pesquera nacional. Bueno, ahora vamos a hacerle unas preguntas que probablemente todos en algún momento nos hacemos cuando vemos un barco. El color. ¿Quién lo elige? ¿Quién lo determina? ¿O existe una normativa o puede ser cualquier color? No, no, por supuesto que existe una normativa. La Prefectura Naval Argentina tiene una normativa en cuanto a los colores de los buques que es una manera también de reglamentar y de diferenciar los distintos buques. Los barcos pesqueros pueden tener color rojo, anaranjado o amarillo. Las lanchas amarillas famosas del puerto de Mar del Plata son de ese color porque con ese color se identifica a la pesca costera, las lanchas que no pueden alejarse mucho del puerto. Con el color anaranjado se identifican los barcos, los buques de media altura que tienen una restricción para hacerse a la mar, pero no tanto como los costeros. Y los buques que tienen el casco color rojo como este, como el José Luciano, esos son buques de altura que tienen la posibilidad de alejarse de las costas para poder hacer la tarea de pesca. Puede recorrer el mundo José Luciano. No creo que el mundo, pero bueno, por lo menos puede recorrer todo el mar argentino. La cubierta llena de pescado, el marinero baleando el pescado, pisándolo, metiéndolo dentro de un cajón y después bajando a la bodega. Acá ustedes, el marinero que está ubicado al operador de esta cinta, trabajando de pie, sin agacharse siquiera, clasificando el pescado. Donde termina la cinta va directamente, se abre la última tapa de la bodega y se empieza a bajar el pescado con una canaleta y ahí se lo va poniendo en los cajones con hielo. Pero todo el trabajo se hace bajo techo, protegido de los golpes de mar, no te caes por la borda, protegido el pescado, el producto del rayo del sol. Cuando trabajas en verano, ponés el pescado hasta que lo podés bajar a la bodega, pasas 3, 4, 5 horas y estás puesto al rayo del sol sin hielo, sin nada. Acá eso es todo en un ambiente refrigerado y aislado. Y este tipo de barcos no es solamente lo somos nosotros. Hoy toda la renovación de la flota, de los barcos de altura más grande, está en este tipo de barcos. Entonces, lo interesante de la renovación de la flota es que no solamente un cambio de la antigüedad promedio de la flota, sino que es una mejora tecnológica muy grande. Hoy ningún armador, son más baratos obviamente, hoy ningún armador pensaría en hacer un barco convencional. Otra pregunta, que capaz yo por lo menos me la hago cuando veo los barcos y esos nombres tan raros, ¿no? Princesa, nombres de mujeres, nombres, no sé, de dioses del mar. Claro. ¿Quién elige el nombre? El nombre lo elige el dueño, es como el papá. El nombre de un bebé lo eligen los padres y el nombre de un barco lo eligen los propietarios. ¿Y puede ser cualquier nombre? Sí, por supuesto. Acá en este astillero, ¿los clientes son mayormente nacionales o también exportan barcos? No, mayormente nacionales. La mayoría, o sea, el 99.9% de los barcos que se construyeron aquí fueron para la flota local, para la flota argentina. Bien. Solamente un barco que nosotros hicimos fue una exportación a Chile, que fue una lancha de transporte de prácticos de puerto, o sea, no un barco pesquero. Pero esa fue la única excepción a la regla de que nuestros barcos quedan en el mercado local. ¿Pero la elección del cliente es de ustedes o tienen demandas del exterior y ustedes prefieren volcársela a la industria nacional, a los pedidos nacionales? A veces tenemos demanda del exterior, pero realmente es bastante complejo poder satisfacer una demanda del exterior y también hay que considerar que hay costos de transporte luego de los buques construidos hacia otros países que también son altos, son costosos y que influyen... Ah, ¿no se pueden ir por el mar? Sí, pero eso tiene un costo. Ah, ¿lo tenés que llevar vos? Eso tiene un costo. Ah. Entonces, o sea, el transporte del barco de un país al otro es costoso. ¿Y está a cargo del astillero? No, no, está a cargo del propietario, pero el propietario... Ah, claro, pero el propietario... Tiene que sumar, exactamente, tiene que sumar ese traslado al costo del buque. Claro, o sea, es una industria mayoritariamente que trabaja para mejorar la calidad de vida de los empresarios pesqueros nacionales. Exacto. Un orgullo. ¿Qué valores aproximadamente oscilan los barcos pesqueros? Bueno, eso depende de muchísimos factores, de una innumerable cantidad de factores. Depende del momento económico, depende del tamaño del barco, depende de la tecnología que incluya cada barco, depende del sistema constructivo y del equipamiento que el barco tenga. Con lo cual, realmente es muy difícil poder decirte un rango de precio, pero estamos hablando siempre desde 800.000 dólares a 8 millones de dólares, por darte un rango. La base es esa. Hay mucha variedad de pesqueros. Los barcos, así como las motos, los autos, ¿tienen una patente? Por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo se maneja eso? La matrícula la maneja la Prefectura Naval Argentina. La Prefectura Naval Argentina es la autoridad marítima nacional y tiene absoluto poder para dar permiso de navegación a los buques. Los buques, una vez que van al agua, tienen que pasar por una cantidad de inspecciones que obliga a la Prefectura Naval Argentina para darle el certificado de aptitud para la navegación. Entonces, la Prefectura Naval interviene en todo el proceso de la construcción del barco. O sea, a la Prefectura se le presentan los planos, la Prefectura verifica la correctitud de los planos durante el procedimiento de la construcción. La Prefectura está presente durante el procedimiento de la construcción de los buques, controlando que el sistema constructivo sea el correcto. Y luego, una vez que el barco ya está a flote, hace inspecciones para darle el permiso de navegación. Perfecto, qué bien. O sea que este buque todavía no tiene matrícula. Todavía no tiene matrícula. Tiene que estar en el mar. Exactamente. Qué bárbaro. Este barco queda amarrado en el puerto de Mar del Plata. Este barco va a tener puerto de asiento en puerto de Mar del Plata. En toda la enorme trayectoria que tiene el astillero, ¿cuál fue el pedido más extraño, más exótico que han tenido? Hemos tenido muchas anécdotas, por supuesto, en las botaduras, pero bueno, la más colorida fue la botadura de un barco que sus dueños eran fanáticos de Aldo Sibia, así que el barco estaba todo lleno de banderas verdes y amarillas de Aldo Sibia. Así que sí, eso fue muy colorido. Y hablando de botaduras, contame un poco la historia del botamiento que vamos a ver mañana. Bueno, la botadura del José Luciano es muy especial para nosotros porque los propietarios de este buque ya han comprado otras dos unidades en este astillero. Este es el tercer barco que están comprando, así que realmente para nosotros es un orgullo que nuestros clientes nos sigan eligiendo a través de tantos años. Y vos, como una de las continuadoras del astillero, ¿cómo te sentís? Es una responsabilidad muy grande, me parece a mí. Por supuesto. Que, a diferencia de tu papá, que empezó de la nada ustedes, continuar ese sacrificio tan grande que a través de los años entregó su vida y les deja este legado. Por supuesto, por supuesto. Sí, aparte es una actividad que requiere, o sea, que implica una gran responsabilidad. Porque estamos hablando de un medio de transporte donde hay vidas humanas que van a estar a bordo. Así que, en general, toda la gente que trabaja acá, por supuesto, tiene mucha conciencia de la responsabilidad que maneja cuando... ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? 100 personas hay en el astillero en este momento, entre ingenieros, técnicos, diseñadores y operarios. Claro. ¿Y cuánto tardan en hacer un barco? ¿Cuánto tardan en construir a José Luisiano? Este barco se construyó en 14 meses. La vaquilla se colocó en el mes de septiembre, a principios de septiembre del año 21, y se está votando a finales de octubre del año 22. Un orgullo. La verdad, un orgullo. Me siento orgullosa de que seamos argentinos y que esta industria esté en crecimiento, porque se nota. Ustedes estarán viendo en las imágenes, mientras nosotros hablamos, cómo es este astillero por dentro, los barcos que se están construyendo, la actividad enorme que hay. Esto es una buena señal. Y yo no quiero decir ahora chau, porque esto no termina acá. Continúa mañana, que para ustedes es ahora, con la dotadura de José Luisiano. Así que nos vemos en unos segundos. No se vayan. No se vayan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por elegirme. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Chao.